Osa, Osa, Caribe, Nozaca, Osa, Osa Lo,io,io,io,io,io,io,io,io Ilaizade en Sudelo Oh shan, oh shan, God is the nonsan God Oh shan, oh shan, God is the nonsan Is the nonsan God in the air No me enganan y He's your power Y cenosa Y cenosa Y cenosa No me enganan y He's your power Y cenosa y 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